No sé que la cantante habría dibujado y escrito algunas frases en el mantel que ya lo tienen las autoridades. ¿Qué le dices a una mamá que le arrebataron su hija llena de vida? O sea, la niña... Lo sucedido con la joven cantante mexicana Irma Lidia sigue causando demasiado sentimiento. No solamente porque a la joven le arrebataron la vida con tan solo 21 años de edad, sino porque fue su propio esposo el responsable de quitarle la vida. Al darle en tres ocasiones con un instrumento que él mismo portaba. Nuevos detalles de este caso están saliendo a la luz, los cuales nos van dando idea de la compleja situación que estaba viviendo esta joven artista. Es correcto que ya habían demás anteriores, ya había un antecedente de agredidos. Después de que un testigo contara la manera en la cual el esposo de Irma Lidia, Jesús Hernández, le arrebató la vida a la cantante en pleno restaurante. Y es que varios medios de comunicación también dieron a conocer que ella ya lo había señalado legalmente en varias ocasiones. ¿Cómo puede ser posible que le quiten la vida de esa manera a una niña? Ahora también trascendió que esta joven escribió en el mantel varios mensajes antes de que su esposo le quitara la vida. Varios medios mexicanos dieron a conocer que la joven dejó varios mensajes escritos en el mantel de papel, el cual cubría la mesa en la que estaba sentada con la persona que literalmente le arrebataría la vida frente a muchas personas. ¿Qué le dices a una mamá que le arrebataron su hija llena de vida? O sea, la niña... Con estos mensajes nos podemos dar cuenta de lo que estaba viviendo la joven. En la foto de este mantel de papel, podemos ver cómo Irma Lidia había escrito las siguientes palabras. Además de que podemos ver cómo ella escribió varios círculos y otras figuras geométricas que escribió a un ser humano, sea quien sea, y esa es una situación que vivimos en México en especial. Ahora, este mantel ya está en manos de las autoridades. Según dio a conocer Foro TV, la Fiscalía de la Ciudad de México ya tiene en sus manos este mantel de papel para asegurarse que efectivamente lo haya escrito Irma Lidia. Con esto las autoridades pueden obtener muchas más pistas, sobre las cuales pueden investigar. Te digo, a mí no me corresponde mucho hablar de las cosas de familia, a mí no me gusta. Los avances preliminares que se conocen sobre este caso indican que Irma Lidia junto con su esposo, Jesús Hernández, comenzaron una serie de dimes y directes acerca de su separación cuando de repente él sacó este instrumento, que por cierto no ha aparecido en la escena, y le dio a ella en varias ocasiones arrebatándole la vida. Amigos, familiares y conocidos de Irma Lidia ya le dieron su último adiós en el Panteón Civil de Dolores. Después de haberle dado el último adiós a su hija, la madre de la joven cantante exigió justicia por haber perdido a su hija. María Jiménez, madre de Irma Lidia, a distintos medios de comunicación pudo decir lo siguiente. Yo quiero justicia para mi hija, que no quede impune para todas las mujeres que han sido las... o as... Es lo único que puedo decir ahora. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.